Estamos trabajando en si es posible ofertar la vacuna para todos aquellos clientes que la visiten. Así lo anunció el martes el gobierno cubano, que indicó que su vacuna Soberana 2 de producción propia no estaría sujeta a paquetes turísticos y dependerá de que la requieran los viajeros. El país se prepara para abrir sus puertas al turismo internacional a partir del 15 de noviembre en medio de un descenso sostenido de contagios y fallecimientos por COVID-19 en las últimas semanas. El prolongado cierre representó un duro golpe económico y el gobierno prevé la llegada de más de 100.000 visitantes en lo que resta del año y 2 millones en 2022. La primera medida, Cuba elimina la cuarentena obligatoria de los viajeros internacionales a la Rivo, a partir del 7 de noviembre. García también anunció la eliminación de la prueba PCR al llegar al aeropuerto, aunque se realizarán test aleatorios entre viajeros. La vacuna cubana se aplica en tres dosis cada 28 días, dos de Soberana 2 y la tercera de Soberana Plus. Esta última también podrá ser una opción para pacientes convalescientes que requieren de una sola aplicación. Según García, la primera dosis sería aplicada a la llegada a Cuba y las otras dos se entregarían a los turistas para su aplicación posterior en sus lugares de residencia. Las vacunas cubanas contra el coronavirus Soberana 2, Soberana Plus y Abdala cuentan con autorización de uso de emergencia del Ente Regulador de Medicamentos de Cuba. El gobierno ha solicitado el aval de la Organización Mundial de la Salud. Cuba prevé que el 90% de su población vacunable esté inmunizada en noviembre.